¡Suscríbete al canal! Tengo 20 años, soy de Córdoba, capital, y esta canción que voy a cantar me llena muchísimo, me identifico bastante, así que espero que cante conmigo. Me voy a morir por dentro, he de gritarle a los vueltos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. Puede funcionar mi resto con el despertar, aunque se empudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya lo estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que... Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río se caerá para callar. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río se caerá para callar. ¡Noventa y un puntos, Nahuel Villarreal! ¡Noventa y un puntos! Acaba de hacer Nahuel con un tema del Flaco. Bienvenido, Nahuel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Gracias a todos los que votaron, muchas gracias. Estoy muy contento. Qué lindo que hayas traído al Flaco. Genial. Sí, es un ídolo. Genial, genial. Hermoso tema, encima. Maestro. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, ahora mejor que nunca. Muchas gracias. La verdad que hiciste una versión hermosa. El Flaco es algo que llevamos todos en el corazón. Y estamos muy acostumbrados a escuchar la melodía de este tema. Y nos llevaste por caminos que yo nunca había visto. Y la verdad que es una experiencia hermosa. Te felicito. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Claudia. Qué lindo. ¿Cómo te va? Mira, la verdad, sos increíble, Nahuel. La verdad, me llenaste el corazón. Esta versión es espectacular. Y es tan tuya y tan única que te hace lo grande que sos. Te felicito. Gracias. Muchas gracias. Gracias por esto. Gracias. ¿Fiona? Bueno, yo comparto lo que dicen los chicos. Me encantó. Muchas gracias por traer esta versión tan propia. Me gustó muchísimo. Te felicito. Negrito. ¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal, Nahuel? Para mí, lo mismo que dijo Pali, me llevaste por un camino diferente. Y además, le diste una frescura al tema que nosotros tenemos todos muy escuchados desde otro lugar que me pareció extraordinario. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, el presidente. Buenas noches, señor. Le damos la bienvenida. Oscar Mediavilla. Muchísimas gracias, señor Manuel. Su reflexión al respecto. Nahuel, querido, justo, mirá, la empatía que genera que hayas cantado un tema de Luis Alberto Alberto realmente hace que uno se ponga inquieto en saber qué es lo que vas a hacer, ¿no? Para mí, Luis Alberto Espineta es uno de los tipos que yo más admiré y más quise, ¿no? Es decir, uno de los tipos que más hicimos una gira larguísima, extensa. Un gran amigo, un gran personaje. Del cual creo que no aprendí nada, pero siempre lo escuché con mucho cariño. No, o sea, hasta me armé una banda de rock pensando que yo quería ser él, pero no me salió. Lo que quiero decirte es que nada, hiciste una versión linda, rica, distinta. No sé si distinta. Mantiene la esencia de este barro, tal vez, que es un temazo preciosísimo. Lo hiciste lindo, lo hiciste tuyo. Ese falsetito, esa cuestión, ese viaje que nos invitaste a transitar, se puso lindo, se puso lindo. Y, bueno, el tema es cuántos Espinetas vas a cantar en el resto del concurso, ¿no? Donde te cantas, ¿no? Canta conmigo ahora. Hoy tenés un muy buen inicio. Esperemos que puedas aguantarlo y que tengas todas las bendiciones del mundo. Muchas gracias, igualmente. Gracias.